Tiene un significado muy grande que va a ser como la piedra angular, como nos recuerda la Sagrada Chacera. Y luego se va a representar a Cristo. Vamos a proceder entonces a colocar esta piedra que será un signo. La Cristo será la cabeza. Así que a trabajar se ha dicho. A partir de hoy tenemos 75 días. Por favor, arquitecto Carlos Hernández, hacer acto de presencia acá. Y nos va a dar algunas recomendaciones en estos momentos. Y con la participación de él estaremos culminando este evento de la colocación de primera piedra. Por favor, arquitecto. Señores, muy buenos días. Recomendaciones especiales solo serían la colaboración de parte de ustedes. En cuanto a los trabajos. Vamos a poder utilizar maquinaria. Entonces, tal vez algunos tubos se van a romper. Entonces, pedimos la colaboración de parte de ustedes en cuanto a la comprensión. Que solo va a ser momentáneo, ¿verdad? Pero sí, vamos a trabajar con todas las ganas del mundo. Tratando de dejar un proyecto que salga como ustedes lo necesitan. De la mejor calidad y que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea con la bendición de Dios.